buenas mi amigo de youtube le habla el ingeniero freddy morel un gusto en saludarle a todos mis amables suscriptores y a las personas que acaban de llegar a este vídeo en el día de hoy te voy a mostrar varias máquinas que utilizamos en el mundo cotidiano de la industria como podemos ver la primera o el primero es un sistema de tren de engranaje que mueve una biela y realiza un movimiento equi de esto estaremos más hablando más adelante sin embargo en la segunda toma podemos ver una máquina destinada al empaque de caja a través de cinta y por último vamos a ver uno de los temas más importantes que son la cinta transportadora en este momento estamos viendo un transportador de maleta utilizado en los aeropuertos internacionales así que te invito a que siga a la expectativa de los nuevos vídeos que se han subido por este canal también te invito a que vea los vídeos ya realizados por el ingeniero freddy y también al final te invito a que te sumen a este canal para nosotros es un honor recibirte esta es tu casa por favor dejar los comentarios y qué tema te gustaría que nosotros hablemos y expliquemos otros hablemos y expliquemos muchas gracias por haber visto esta pequeña introducción se despide de ti el ingeniero freddy morel hasta una nueva ocasión te invito a que te sumes al canal gracias gracias